Y nuevamente Juan Carlos Rojas Hoy es el día de tu cumpleaños, y yo no puedo estar a tu lado Bailarás en tu aniversario, perdón por estar junto a ti Salud, salud, salud por ti, salud, salud, que seas feliz Salud, salud, salud por ti, salud mi amor, que seas feliz Salud, 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 por ti y por mi Hoy es el día de tu cumpleaños, y yo no puedo estar a tu lado Bailarás en tu aniversario, perdón por estar junto a ti Salud, salud, salud por ti, salud, salud, que seas feliz Salud, salud, salud por ti, salud mi amor, que seas feliz Salud, salud, salud por ti, salud, salud, que seas feliz Salud, salud, salud por ti, salud mi amor, que seas feliz Salud, 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 salud por ti, salud, salud mi amor, que seas feliz Salud, salud, salud por ti, salud mi amor, que seas feliz Salud, 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 salud mi amor, que seas feliz